¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Vanforcer y tu canal de NBA en español. Vámonos justo en este fin de semana del All-Star de la NBA. Bueno, pues con un montón de rumores, situación, fichajes, agentes libres, los últimos movimientos del mercado. Dentro, dentro. ¡Oh, my goodness! ¡Comes de la fuga! ¡He's been together! ¡And he buries it! Durant, downtown hit! Uso, back to Durant. ¡The chance! There we go. 3.2, it is good. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de One for Three? ¿Para eso estáis aquí? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy Un nuevo vídeo en el que os traigo nombres, apellidos, equipos Ojo porque son los últimos fichajes en la NBA Tienen hasta el día 1 de febrero Después del All-Star vendrán esos últimos fichajes Alguno incluso vendrá durante este parón del NBA All-Star en Utah Que comienza hoy mismo por la noche Y sí, estos son quizás los nombres o las caras más conocidas De todos estos agentes libres o jugadores con buyout cortados O que van a ser cortados Y además, pues bueno, básicamente también tenéis por ahí Una que otra camiseta interesante Hay que hablar de Marcus Cousins, hay que hablar de la Marcus Aldrich Hay que hablar de Russell Westbrook, de Carmelo Anthony Hay que hablar de Patrick Beverley, de Kevin Love, de John Wall Pero también hay que hablar, por ejemplo, de Serge Ibaka y Isaiah Zomas Unos cuantos más Y te voy a traer por dónde están los tiros con cada uno de ellos Así que, bueno, vídeo rapidito, vídeo entretenido Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis Que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube Y cómo lo podéis hacer Bueno, pues muy fácil y muy sencillo Para eso puse aquí la canasta Para que YouTube metas un buen triple Como en el concurso de triples Por ahí abajo en el botón suscribirse Y además, un buen like Me viene muy bien, ya verás, sabéis Para seguir creciendo Por eso pongo lo de reventemos El botón de like Que lo estáis haciendo todos muy, pero que muy bien Bien, oye, Instagram, arroba adriirafiebre Twitter, arroba vanforthrip También me podéis seguir en otras redes sociales Como TikTok, adrivanforthrip, N, B, A Y con esto yo me voy a últimos fichajes Y digo, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! A ver, en grande, venga Vamos para allá, ¿eh? Vamos a ir de uno en uno Pero primero vamos con la información de Mark Stein Y es que Mark Stein Sobre los nuevos fichajes O los últimos fichajes, mejor dicho Que puede haber en la NBA Nos dice Otros jugadores, además de Russell Westbrook Incluyen a John Wall Patrick Beverley Y Ser Chivaca Los ex All Stars Agentes Libres Están tratando activamente De encontrar un nuevo equipo Que incluyen a Demarcus Causins La Marcus Aldrich Isaia Thomas Y Carmelo Anthony Bien, y en base a esto Yo me he cogido He empezado a buscar información He empezado a buscar Rumores He empezado a buscar Oye, mira, vámonos a Mark Stein Oye, mira, vámonos a Adrian Wojnarowski Oye, mira, vámonos a Sam Sarania Oye, mira, vámonos a cada sitio A cada lugar A cada rincón Y te he hecho una listita rápida Te he hecho una listita rápida De equipos interesados Y que suenan para Kevin Love Bueno, parece ser que Kevin Love La situación de Kevin Love Pues va a ser Que va a ser cortado Porque le ven a Cavaliers Aunque Todavía oficialmente no lo ha sido Suenan Los Ángeles Lakers Y Miami Heat Donde Miami Heat Podría estar ofreciéndole ser suplente De Bama de Bayo Donde los Lakers Lo que le ofrecen es Oye, mira, la ciudad de Los Ángeles Tú estuviste aquí En UCLA En la universidad Y está LeBron James Ya está Porque muchos minutos Tampoco es que le vayan a ofrecer ¿No? Carmelo Anthony ¿Para dónde suena Carmelo Anthony? Para Phoenix Sands Que os contaba en estos días anteriores Estos días previos Que Chris Paul lo quería ¿No? Lo quería Carmelo Anthony Aparte Pues suenan como siempre Los Lakers Que es donde estuvo La última vez Y la vuelta y el regreso A New York Knicks A mi modo de verlo O va a Phoenix Sands O no sé yo Dónde va a acabar Carmelo Anthony ¿Vale? La situación está complicada Con Carmelo Anthony Con Kevin Love no Pero con Carmelo Anthony Mucho Patrick Beverly A este sí que oficialmente Está cortado ya Y bueno Pues ahí están Los dos equipos Que podrían hacerse Con sus servicios Jugador interesante Sobre todo para contenders Y para un empujón último En la NBA Si quieres Desde el puesto de base Un poquito de defensa Desde el banquillo O incluso desde el quinteto titular Miami Heat Para reserva de Kyle Lowry Y Golden State Warriors Para reserva De Stephen Curry Y mientras sobre todo Llega Gary Payton Al segundo Que ya sabéis Que está lesionado Por un largo tiempo Un periodo Largo de tiempo Russell Westbrook Información de Wojnarowski Anoche mismo Y de Sam Sarania Tiene permiso De Utah Jazz Para hablar con Clippers Miami Heat Washington Wizards Y Chicago Bulls Sobre su Próximo destino Y a partir de ahí Pues verá Al final Si lo cortan No lo cortan Dependerá de si Westbrook quiere ser cortado O no quiere ser cortado Repito Tiene permiso Para hablar con Clippers Miami Heat Wizards Y Chicago Bulls Donde por cierto También avisaba Adrian Wojnarowski De ultimísima hora Hace unas horas Decía Con los Clippers Ya está hablando Ya ha entablado Conversación Yo lo veo en los Clippers Vamos a ver Si acaban los Clippers O no acaban los Clippers O acaban uno de esos otros Equipos La Marcus Adrits Que esta semana Se ha hablado Vía a Adrian Wojnarowski De que podría llegar A Dallas and Mavericks Donde es nativo de allí Él nació allí Bueno pues un refuerzo Para Dallas and Mavericks De Marcus Cousins Que entrenó Hizo workout Con Los Ángeles Lakers Hace ya un mes Por lo menos Las fuentes dicen Que fue un buen workout Que lo hizo bastante bien Que convenció bastante A los Lakers Y los Lakers están esperando Yo lo tengo muy claro Esto si Cousins vuelve a la NBA Creo que es con Lakers O nada Esta temporada Al menos Ibaka Isaiah Thomas Pues he puesto un interrogante Porque básicamente No hay equipos Que se remuren No hay nada No he encontrado nada Acerca de Sergi Ibaka Isaiah Thomas Y John Wall Pues John Wall Si que hemos encontrado Esta semana cositas Vuelvo otra vez Para atrás Por lo menos Para tener la foto De John Wall Se espera que pueda firmar Incluso con Milwaukee Bucks Vamos a ver El ex de los Clippers Se acaba En Milwaukee También se ha rumoreado Y se ha hablado Su posible vuelta Y regreso Emotivo Sería básicamente A Washington Withers No hay mucho más No hay mucho más Eso sí Los Lakers tienen un hueco En el roster Los Warriors Tienen otro hueco En su roster Se espera que alguien Finchen Para completar La plantilla Básicamente Que pueda jugar Luego más Que tenga más minutos O menos minutos Eso ya está por ver Pero bueno Si tuviéramos que apostar Y quiero que vosotros apostéis Yo creo Que el que va a llegar A Los Ángeles Lakers Es de Marcus Cousins El que va a llegar A Miami Heat Es Kevin Love El que va a llegar A Golden State Warriors Es Patrick Beverly Yo creo de verdad Que puede llegar Patrick Beverly A los Warriors Aunque se ha hablado También de Kevin Love Rumbo Golden State Warriors Vamos a ver De a Marcus Aldridge Si llega Es Dallas Y ya está John Wall Bucks Pues es que es el que más suena Así que supongo Que Milwaukee Bucks Vamos a hablar De Carmelo Anthony Que el que más suena Y casi el único que suena Porque Lakers Y Knicks Al final Es que siempre están ahí En el nombre de Carmelo Anthony Pero el que ha sonado Esta última semana Es El nuevo equipo De Kevin Durant Chris Paul De Kevin Booker De Andre Ayton Y compañía Carmelo Anthony A ver Lo que necesitan es defensa No más tiro No un jugador del estilo De Carmelo Anthony Que no lo necesitan Sinceramente Entonces No me cuadra En Phoenix Sands Pero quizás llegue a Phoenix Sands Y por parte de Russell Westbrook Pues sí que me cuadra En los Clippers Porque necesitan un pase Porque tienen ahí A Bones Highland Tal Terrence Mann Haciendo de pase Yo creo que para los Clippers Pues les puede funcionar Y bueno Pues también me puede cuadrar En Chicago Bulls Donde pues con la baja Elon Zobol Al final Caruso Ello Dosunmu Bueno Están un poquito solos A lo mejor puede funcionar También la llegada De Russell Westbrook Hasta final de temporada A Chicago Bulls Lo del tema De otros equipos Como pueda ser Los Wizards Pues no La verdad es que No me cuadra para nada El equipo que más me cuadra Por supuesto Es Los Ángeles Clippers Y más con el Morbo Si yo soy Westbrook Hago eso Lo dijo Sakilo Ni la noche También la TNT Si yo hago eso Vamos Si me quieren los Clippers Voy para allá Juego contra los Lakers Y puedo haber un salseo ahí Tremendo ¿Verdad? Estos son los últimos Fichajes Claro ¿Qué te gustaría a ti? ¿Te gustaría Kevin Love En los Warriors? ¿Te gustaría a Kevin Love En los Lakers? En Miami Oye ¿Qué pasa con Carmelo Anthony? ¿Qué pasa con Russell Westbrook? Causins Refuerzos para los Warriors En Beverly Los Bucks con John Wall ¿Qué pinta John Wall allí? Pues me lo pones todo Abajo En comentarios Este ha sido un vídeo Express Rapidito De la situación De los cortados De los buyouts Y de los agentes Libres Que hay en el mercado O al menos Los más interesantes Los más importantes O que no han firmado ya Como Reggie Jackson Por ejemplo O Terrence Ross Que ya no están Ya están en sus respectivos Nuevos equipos Bueno Pues por ahí Estos son la lista De los que quedan Evidentemente hay nombres Pues como decía Mark Stein Ex All Stars ¿No? Carmelo Anthony John Wall Westbrook Kevin Love De Marcus Causins Tremendo ¿No? O sea Tremendo Es espectacular Así que vamos a ver Dónde acaban O si muchos de estos acaban También lo puedes poner Abajo en comentarios Como Pues jugadores Que yo los llamo El grupo del caramelo ¿No? Como Carmelo Anthony Dwight Howard Etcétera Que Donde ya podemos meter A John Wall ¿No? Que les cuesta Causins Que les cuesta Encontrar equipos Y es una gran pena La verdad es que es una pena Porque yo creo que tienen calidad suficiente Como para seguir jugando En la NBA 10 minutos 15 minutos Un poquito Yo creo que Que la tienen La tienen De verdad Y que me gustaría Y me encantaría Que todos estos jugadores Encontraran un lugar Un hueco En algún equipo En alguna plantilla Esta misma temporada Ahora en los próximos días Ahora bien No creo que lo hagan todos Sinceramente ¿No? Me ha faltado poner por ahí A Isaías Thomas ¿No? O incluso el propio Los archivaca No creo que lo hagan Todos ¿Tú qué piensas? Venga abajo En comentarios Radio sociales Instagram Arroba Adrilafiebre Twitter Arroba Vanfor3 Me puedes también Seguir en TikTok En Adri Vanfor3 NBA Para más vídeos Mañana nos vamos Por supuesto Con vídeo Acerca del All Star El sábado por la noche Los concursos Vamos a ver Esos concursos de triples Sobre todo El que más me importa a mí Pero también el de mates Por supuesto Y el domingo El partido de las estrellas Descafeinado Ya sabéis Porque hay muchas bajas No está Curry No está Durant Etcétera Jimmy Butler No ha querido ir Jalen Brown No creo que esté A ver qué pasa con Giannis Porque anoche en el partido Se fracturó la muñeca Parece ser Bueno, se fracturó He hablado yo de más Se hizo daño la muñeca Vamos a ver qué tiene Descafeinado este All Star La verdad Pero bueno Aún así hay que estar ahí Hay que estar Porque siempre pasan Cosas maravillosas Entre las estrellas De la NBA Que son muchas Nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Triplistas Durant 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 Downtown Hits Uso Back to Durant The chance Durant Tr colour Primero Dos Tecil Dos maybe T Gracias.